Los titulares de las Cancillerías de El Salvador y Honduras dedican sus esfuerzos para buscar que el TPS siga vigente para sus ciudadanos. En el caso hondureño, la Cancillería se ha abocado a reunirse con el subsecretario de Estado Tomás Shannon y con representantes del Departamento de Seguridad Nacional para lograr la decimocuarta ampliación de este beneficio migratorio. Uno de los argumentos de la jefa de la diplomacia hondureña, María Dolores Agüero, es el aspecto humanitario. Y los argumentos que hemos nosotros presentado a través de la formalización de la carta que se presentó como Secretaría de Relaciones Exteriores, uno de ellos es el ámbito humanitario en el cual se indica toda la labor que realizan los hondureños en el exterior, que son personas que contribuyen positivamente a la sociedad estadounidense, que tienen sus hijos que han nacido en este país. Y un elemento también de gran importancia es el de índole económica, ya que como ustedes saben, la aportación que estas personas realizan a través del envío de sus remesas constituye el 18% del PIB en Honduras. Noviembre es un mes clave, ya que las autoridades de Estados Unidos deciden si amplían el TPS para hondureños y nicaragüenses. Aunque la fecha de expiración de este beneficio migratorio es el 5 de enero del 2018, las autoridades de Honduras han desplegado una comitiva para convencer a las autoridades norteamericanas de extender el TPS para más de 86 mil ciudadanos de su país. Está una comitiva del Congreso Nacional acompañándonos, dirigida por la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, la Honorable Diputada Gualdina Paz, y de esa manera enviamos ese mensaje que este es un tema país, y que estamos aquí abocando por los derechos y la protección de todas las personas, de todos los hombres y mujeres que están amparados bajo el TPS. En el caso de El Salvador, el canciller Hugo Martínez viaja a Washington entre jueves y viernes para buscar extender este beneficio a sus nacionales. Según la Cancillería Salvadoreña, más de un centenar de congresistas, tanto demócratas como republicanos, han respaldado la extensión del TPS. Alrededor del 90% de las personas que tienen TPS están trabajando, trabajan más de 40 horas, algunos a veces dos turnos, y esto les permite también cotizar a la Seguridad Social, cotizar a Medicare. Según cálculos de algunos centros de estudio, eso ha implicado un aporte de casi 500 millones de dólares a la economía estadounidense el año pasado. Recordemos que en enero vence el plazo para prorrogar el TPS para los salvadoreños que suman unos 200 mil en la Unión Americana, y el cual caduca en marzo. Estados Unidos otorga el estatus de protección temporal conocido como TPS a ciudadanos de países con condiciones extraordinarias como conflictos armados o naturales designados en la lista del Departamento de Seguridad Nacional. El anuncio de la Administración Trump de no renovar el TPS en el caso de los ciudadanos de Haití es una señal de alarma que se ha prendido a lo largo de los países centroamericanos, en especial los del Triángulo Norte. A pesar de esto, las administraciones estadounidenses previas han renovado esta protección migratoria especial a estas naciones centroamericanas. En el caso de Honduras y Nicaragua, se concedió después de que el huracán Mich arrasara Centroamérica en 1998 y para El Salvador llegó en 2001 tras dos graves terremotos.